Amigos, amigas, bienvenidos de nuevo a un programa especial en este canal, en el cual tenemos el privilegio, de nuevo, por segunda vez, de tener a un experto, yo diría uno de los mejores expertos en el tema OVNI, el ufólogo Pedro Ramírez, que hace no mucho estuvo en este canal, y aunque nos dio mucha información y nos desveló muchas cosas misteriosas que hay detrás del fenómeno OVNI, sin duda es un tema muy largo y profundo y quedaron muchas cosas en el tintero. Por ello, hoy está aquí de nuevo Pedro Ramírez para, sobre todo, hablar de por qué está habiendo en los últimos meses tantos avistamientos y que nos responda también por qué el Pentágono y el Ministerio de Defensa de Estados Unidos ahora sí ha reconocido el fenómeno OVNI y ha empezado a investigarlo de forma seria. Vamos a conocer muchas, muchas cosas y posiblemente nos tenga alguna sorpresa reservada Pedro Ramírez. Así que, sin más dilación, vamos a comenzar. Bueno amigos, hoy es lo prometido es deuda. Por fin ya tenemos aquí a Pedro Ramírez, ufólogo desde México. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Maestro Alberto, ¿cómo está usted? No, pues muy contento de nuevamente estar aquí contigo. Tú sabes que para mí es un placer. No habíamos podido coincidir, pero aquí estamos a la orden. Muy contentos nuevamente de estar aquí en tu espacio y pues ahora sí que dispuestos a platicar de este tema que nos ha apasionado toda nuestra vida. Oye, sabes que la última vez que te entrevisté aquí hace unos meses yo me quedé con mal sabor de boca porque claro, el tema UFO, el tema OVNI, es tan extenso pues que siempre se quedan cosas en el tintero. Y yo dije, esta vez tenemos que profundizar un poquito más y aún así sé que aunque hoy hablemos seguirán quedando cosas. Bueno, oye Pedro, comenzamos por comentar una cosa. Mira, el periódico, uno de los periódicos más conocidos aquí en España, el país, publicó hace poquito cómo el gobierno de los Estados Unidos ha dicho, ha afirmado, que desde hace unos meses, un año aproximadamente, está habiendo más avistamientos de OVNIs que nunca. El Departamento de Defensa de Estados Unidos lo ha afirmado, que desde hace como un año o algo así, o sea, es una brutalidad de avistamientos que está habiendo. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? Pedro, dímelo tú. Pues mira, sí, se habló de 366 casos nuevos y aquí lo importante, Alberto, no es tanto el incremento, bueno, sí es importante el incremento que ellos están reportando, pero aquí lo importante es que ha sido muy cerca de sus bases militares y en zonas en las cuales hay armamento nuclear, eso los tiene muy preocupados. ¿Por qué hablan de todo esto? Pues simple y sencillamente porque en diciembre pasado se firmó un decreto, por así decirlo, el cual, una ley que menciona que tiene todo fenómeno paranormal, digo, fenómeno aéreo no identificado, tendrá que ser reportado. Y bueno, pues, ¿por qué se ha incrementado? Yo, mi hipótesis, mi hipótesis, creo que están muy preocupados con esta guerra, con esta posible guerra que pudiera ocurrir. Nosotros sabemos que la vida del ser humano tiende de un hilo en estos momentos, porque desde desatarse una guerra mundial, evidentemente dirían por ahí, no, quedaría piedra sobre piedra. Entonces, pues, ante este hecho, yo creo que los seres o las entidades que nos visitan, pues, obviamente están muy preocupados y están haciendo presencia. O sea, imagínate tú que están muy cerca de estas bases militares, de estos lugares a donde se almacena material nuclear. Pues, no es una casualidad. Evidentemente, ellos están preocupados de que estas bombas o este material bélico pudiera ser utilizado contra la humanidad. O sea, ya de por sí vivimos una barbarie de lo que está ocurriendo en Ucrania, en donde, pues, prácticamente es un baño de sangre, el cual, pues, no se imaginaría uno que en pleno siglo XXI esto estuviera ocurriendo. O sea, yo creo que mi hipótesis es que ellos están tratando de persuadir al ser humano de que busquemos la paz, de que busquemos acuerdos, de que vean que su presencia aquí ha sido que ellos han logrado superar muchas de sus diferencias o superaron todas sus diferencias y trabajaron para un fin común. Y creo que es lo que se pensaría o se creería de un ser humano, ¿no? Que tuviera ese raciocinio de entender que solamente trabajando en conjunto pudiéramos lograr la supervivencia, pero pareciera que lo que queremos es autodestruirnos. Y mi hipótesis es esa, ¿no? Creo que este incremento ha sido por ese temor, no temor de parte de ellos, ¿no? Yo creo que más bien esa preocupación por parte de ellos para persuadir al ser humano. Y bueno, pues, por fortuna, muchas personas están tratando de encontrarse a sí mismos y a través de esto, pues ha habido un gran despertar de conciencia y tú lo sabes, tú manejas mucho estos temas. Y bueno, creo que cada vez ha habido más personas que están interesadas en conocerse a sí mismas y poder entender la energía de donde provenimos. Pedro, después de más de 50 años de fenómeno ovni, el Departamento de Defensa de Estados Unidos y el Pentágono por fin han reconocido, vamos a decir, entre comillas, la existencia del fenómeno ovni. Y no solo eso. Además ha creado un departamento, vamos a decir, de investigación para investigar este fenómeno. ¿Qué pasa con esto? ¿Este cambio? ¿Por qué este cambio? Sí, es un departamento que le llamaron Resolución de Anomalías del Pentágono. Eso es. Porque, mira, el fenómeno ovni lleva más de 70 años. De hecho, esto inicia, la era moderna del fenómeno ovni, inicia el 24 de junio de 1947 con el avistamiento del piloto Kenneth Arnold sobre el Monte Renier en el estado de Washington, cuando él observa nueve objetos en forma de media luna sobre este Monte Renier. Y bueno, él reporta que estaba observando estos objetos y al descender ya lo estaban esperando reporteros. Incluso él mencionó, y de ahí viene una teoría llamada de la teoría de la... Porque él menciona que estos objetos se movían parecido a cuando lanzas un plato sobre el agua. Entonces, como que zigzagueaban. Y entonces un reportero tomó esto y dijo, platos voladores. Entonces, de ahí dicen que muchas veces este término de platos voladores surgió precisamente ahí, que no necesariamente eran discos voladores. Pero yo te puedo decir que sí, y todo el mundo lo sabemos, que existen muchas formas de platillos voladores y de objetos voladores no identificados. ¿Por qué reconocen que el Pentágono y el gobierno de los Estados Unidos, por qué reconoce ya la existencia de estos fenómenos? Por lo que acabamos de hablar ahorita. O sea, ¿es tan abrumadora ya la evidencia hoy en día? Anteriormente, Alberto, pues podían ellos hacerse, aquí en México decimos, de la vista gorda. O sea, como que ignorar, salirse por la tangente, todos los testimonios y los avistamientos que las personas reportaban. En ocasiones los periódicos, los noticieros, las televisoras, pues en ocasiones llegaban a tocar el tema. Hoy en día, pues con el Internet, con la llegada del Internet, pues tú sabes todo lo que se ha generado. Son millones y millones de videos y millones y millones de reproducciones de todos estos avistamientos que están ocurriendo. Hay veces que conocemos los avistamientos en tiempo real prácticamente. Acaba de ocurrir en la mañana y a las pocas horas ya están observando el video en redes sociales y ya le empieza a dar la vuelta al mundo. Los noticieros, pues cada vez están más interesados en este tema. Por fortuna, pues tú lo sabes. O sea, yo constantemente tengo la oportunidad de ir a espacios televisivos, me entrevistan de noticieros, incluso de Estados Unidos, de habla hispana. Entonces, todo esto es muy abrumador. Ellos no les ha quedado de otra. Vuelvo a repetir, también se firma esta ley que evidentemente tienen que investigar. Mira, lo que sucede es de que ellos argumentan, ellos argumentan que esto es un caso o una situación de índole de seguridad nacional. Ellos lo manejan de esta manera. No dicen que son extraterrestres, evidentemente. dicen que el fenómeno, pues sí existe, que no saben de dónde es, que al principio se dijo que posiblemente eran drones chinos, que posiblemente eran tecnología rusa y así se la llevaron durante un tiempo. Pero hoy en día, que se habla ahora de los vehículos transmedio, de estos vehículos que se pueden trasladar del fondo del mar al aire y del aire al espacio, evidentemente, ellos saben que esta tecnología no es terrestre. Sin embargo, no han querido asegurar que se trata de origen extraterrestre. O sea, la palabra les pesa todavía, Alberto. O sea, todavía no pueden dar ese paso, ¿no? Lo que sí dieron, y ocurrió recientemente, hace unos días, creo que fue el 4 de marzo, en donde se manejó un artículo, el cual el jefe del Pentágono, así como un científico de Harvard, escribieron un artículo en el cual mencionaban que posiblemente la explicación de estos objetos que han estado observando los pilotos de la Armada, que han estado detectando muy cerca de las bases militares, muy cerca de estos lugares en donde se encuentra material bélico y material nuclear. Estas pequeñas sondas podrían, su origen, o podría estar su origen, en una llamada nave nodriza, porque así lo pusieron en este artículo, que posiblemente la posible explicación podría ser que una nave nodriza estuviera muy dentro de nuestro sistema solar y de ahí estuvieran saliendo estas pequeñas sondas. Esta es la posible explicación, porque no, o sea, están tratando de darle una explicación a esto, porque no entienden cómo pudieran estos objetos haber llegado, haber cruzado el espacio, porque ya, o sea, ellos no descartan la hipótesis extraterrestre. Ellos creen que posiblemente sí sean de origen extraterrestre, pero no pueden explicar cómo llegaron hasta acá. O sea, dicen, bueno, pues tal vez una nave madre fue enviada sin tripulación, o sea, no tripulada, la enviaron y así en diferentes sistemas solares o en diferentes galaxias, parando y lanzando estas sondas de reconocimiento. Pero no se atreven todavía a decir que entidades extraterrestres nos están visitando. No se atreven. Sin embargo, pues ahí están las evidencias y ellos, pues poco a poco, digamos, están reconociendo esta presencia y finalmente yo creo que van a terminar diciendo que esto es de origen extraterrestre, aunque todavía creo que pasará un tiempo en el que lo reconozcan. Oye, Pedro, dentro del movimiento UFO, del movimiento OVNI, pues hay, vamos a decir, distintos grupos y pensamientos y hay un grupo muy extendido que creen que los extraterrestres son ángeles que vienen aquí a, bueno, que nos visitan para el tema del apocalipsis, para salvar el mundo. ¿Pudieran ser también ángeles algunos de los que nos visitan? ¿Tú qué opinas? Mira, yo creo que sí hay fenómenos de tipo divino. O sea, sí los hay. Sí hay lo que nosotros conocemos como apariciones marianas, en las cuales sí pareciera que provienen o tienen un origen divino. Yo no lo dudo. Yo estoy seguro que sí las hay, porque de alguna manera existe una divinidad que está, que existe ahí, pero creo que en muchas ocasiones, Alberto, sí se ha confundido a los extraterrestres con ángeles, ¿no? Decían anteriormente los ángeles de ayer, los extraterrestres de ahora, ¿no? Pero creo que son cosas muy diferentes, son cosas muy diferentes. Los extraterrestres no traen, sí traen un mensaje, pero que tiene que ver más con la humanidad y con la cuestión de evolución, ¿no? Más con despertares de conciencia, más con la ayuda hacia el cuidado del planeta y los casos en los que los ángeles se han llegado a presentar, pues bueno, traen un mensaje más de una divinidad. Entonces creo que ahí podríamos encontrar una diferencia en cuanto a qué son unos y qué son otros. Que son muy similares, sí, que la gente puede confundir, sí. Los dos, en los dos casos, pues siempre aparecen con un gran brillo y todo esto, y esto pues obviamente a cualquiera puede confundir. Imagínate, nosotros vemos a una persona que no está familiarizada con absolutamente el fenómeno ovni, ve a un ser extraterrestre bajando de un platillo volador o descendiendo del cielo y con una luminosidad alrededor de él, pues evidentemente va a imaginar si él en su pensamiento, si él en su información que tiene, en su conocimiento, solamente sabe de ángeles, pues obviamente lo primero que va a hacer es relacionarlo con ellos. Pero creo que sí existe el fenómeno divino y existe el fenómeno extraterrestre, que ha sido confundido en muchas ocasiones, por supuesto, y de hecho creo que por ahí incluso el mismo Papa, Juan XXIII, si no mal recuerdo. Luego te iba a hacer esa pregunta. Ah, fíjate, bueno, pues Juan XXIII también tuvo un encuentro y también lo confundió en algún momento dado y ahorita lo hablamos extensamente. Ahora lo hablamos. Oye Pedro, de la última vez que te entrevisté, de la última vez que estuviste en este canal, ¿hay algún avistamiento ovni que te haya parecido especialmente interesante y usual de todos estos que está viendo nuevos? ¿Que te haya llamado la atención? Sí, sí, fíjate que me llamó mucho la atención el ocurrido el 8 de enero sobre el cráter del volcán Popocatépetl. Porque regularmente siempre hemos visto luces salir, bueno, primero eran entrar, o sea, durante muchos años Alberto, desde hace tres décadas que yo he tenido la oportunidad de monitorear presencialmente el volcán Popocatépetl y a través de obviamente de las cámaras de webcams y estas cámaras de monitoreo volcánico, pues bueno, durante muchos años, durante tres décadas, vimos entrar objetos a la boca del volcán. Después, hace tres años aproximadamente, empezamos a verlos salir, pequeños objetos, esferas, luces, e incluso naves tubulares muy largas, muy grandes, salir, y ahí están grabadas, o sea, ahí están las evidencias, ¿no? Pero este 8 de enero pasado, de 2023, una nave, porque no sé, es un objeto, no, 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 una nave, una nave se posó, porque es así, se ve una estructura completamente posada sobre el cráter del volcán Popocatépetl. Creo que ya fue tan evidente el ver esta nave ahí, sí fue cierto que evidentemente fue grabada por algunos segundos, o sea, fue fotografiada por algunos segundos, no es que haya permanecido ahí por horas, o quién sabe, de repente, recordemos que en muchas ocasiones estos objetos se desmaterializan, o se desmaterializan, o incluso ellos tienen esta cuestión de la invisibilidad, tienen esta función, que en un momento dado el ojo humano no lo puede ver, una chica de Puebla, de la ciudad de Puebla, estaba tomándose fotos con su novio, tomó unas fotografías, y le tomó unas fotos al volcán Popocatépetl, y en ese justo momento aparece esta gran nave, porque es una gran nave, posada sobre el volcán Popocatépetl. Creo que es muy abrumadora la evidencia, de tantas que ha habido, ¿verdad? Pero creo que esta es la que más me llama la atención, porque nunca se había grabado una nave de tal magnitud, de tal tamaño, y con tanta claridad, no se había fotografiado sobre el volcán Popocatépetl. Se habían grabado muchas luces, muchas luces, porque pareciera que la gran mayoría de objetos, cuando entran o salen, son como tipo energético, entonces, de energía, pero esto era, se ve claramente que es una nave sólida, o sea, un material sólido de esta nave. Entonces, este es uno de los avistamientos que más me ha llamado la atención en los últimos meses, Alberto. Pero el ufólogo peruano Anthony Choi, hace poco en la televisión de su país, manifestó que en su país y alrededores, cada vez hay más avistamientos ovni. ¿En qué zonas geográficas que tú sepas, crees que hay más, está habiendo más avistamientos? ¿En qué zonas crees que, hay algunas zonas, vamos a llamarlas propicias para avistamientos, más que otras? Sí, nosotros las conocemos como zonas calientes, o sea, zonas energéticas, como Perú, obviamente, Perú tiene grandes vestigios arqueológicos, donde evidentemente fueron y sirvieron como función de adoración, y de estos seres, ¿no? Obviamente, pues ellos no sabían que eran, ellos creían que eran dioses, y bueno, montaban estos lugares para Machu Picchu, es uno de ellos, que se utilizó para el encuentro y contacto con estos seres, e intercambio incluso de información, ¿no? No de tecnología, pero sí de información, de alguna u otra forma fueron, por eso se mencionaron, en Sudamérica se menciona mucho los guías, los guías extraterrestres, ¿no? También lo manejaba mucho Sixto Paz, los guías extraterrestres, junto con la misión Rama, que se dieron muchos casos ahí en el desierto de Chilca, Perú, sí, evidentemente, ahí es una zona caliente, sí hay muchos, está Brasil también, que también es una zona que, que no, que yo no recuerdo que tenga muchos vestigios arqueológicos, pero, por ejemplo, uno de los yacimientos, y esto te lo cuento, ya hace mucho que no lo platicaba, pero, por ejemplo, en Teotihuacán se encontró un material, un material, este, de los que están construidas las pirámides de aquí en Teotihuacán, y este material, se supo que el yacimiento de donde surgió este material, se encontraba en Brasil, o sea, imagínate cómo es posible que hace cientos y cientos de, años, cómo pudieron los aztecas, pudieron, poder traer material del Brasil, hasta acá, hasta la zona del centro de México, o sea, es algo prácticamente imposible, por eso muchas veces se ha hablado que estos seres, pues intervinieron para, para la construcción de, de estas pirámides, que son muy similares en geometría, y en, y en ubicación, que las pirámides de Egipto, entonces, este, hay muchos sitios como, como Teotihuacán, también, este, pues, en Sudamérica, creo que ahora se ha dado mucho, pero por esta anomalía del Atlántico Sur, esta anomalía del Atlántico Sur, que, que no es otra cosa que un debilitamiento de la, del campo magnético de la Tierra, de que podía derivar en este, en que el campo magnético de la Tierra, se pudiera invertir nuevamente, y ya ocurrió en el pasado, y pudiera volver a ocurrir nuevamente, pero el hecho de que se debilite el campo magnético, el campo magnético de la Tierra, pues, evidentemente, puede provocar daños a la salud de las personas, porque deja que se filtren, es una capa que nos protege contra los rayos dañinos del sol, entonces, pudiera afectar a la, a la, a la humanidad, y precisamente, cuando, cuando esta, eh, anomalía del Atlántico Sur, fue descubierta, pues, evidentemente, este, muchas naves, o una gran oleada, también se desata, en todo Sudamérica, ¿no? Entonces, pero sobre todo, aquellos sitios arqueológicos, aquellas zonas arqueológicas, pues, son muy visitadas, son, sonas energéticas, que, son muy visitadas, en este, por los extraterrestres, por los alienígenas, por estas naves, y, y creo que son puntos calientes de, de, del planeta, el volcán Popocatépetl, también, la zona volcánica, los volcanes del mundo, en general, también, eh, reportan, muchos objetos, entonces, este, por ahí yo tengo una fotografía, que no he mostrado, en, 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 en un volcán de, de Guatemala, la cual, este, pues, es también impresionante, que es muy parecido, a lo que ocurrió, el 8 de, de enero, y que por ahí, lo voy a comparar algún día, voy a mostrarlo, lo voy a publicar, para que la gente conozca, y vea, este, de lo que estamos hablando, pero, hay zonas energéticas, sí, zonas calientes, en el mundo, sí, algunos dicen, que hay bases militares, bases, ovnis, eh, sin embargo, yo, difiero, un poco en esto, perdón, que te corte, decían que el triángulo de las Bermudas, podía ser una base, ¿no? Sí, porque son zonas energéticas, o sea, tienen cierta, aquí está también, este, la zona del silencio, en México, la, la cual también tienen unas ciertas, este, frecuencias, unas, cierta, cierta energía, que, que parecieran un imán, para estos seres, eh, yo siempre he dicho, que son como carreteras, o, o bulevares, este, o grandes avenidas, donde ellos utilizan, para trasladarse, dentro de la atmósfera terrestre, ¿por qué? Porque ellos utilizan el campo magnético de la Tierra, para trasladarse, entonces, creo que estos lugares, posiblemente los utilicen, para entrar, o para salir, en algún momento dado. Pedro, vamos a hablar ahora, de la cara oculta de la Luna, cuando Estados Unidos, manda, ahí, a los astronautas, a investigar, a la Luna, y todo ese lío, lo mandan, a una cara de la Luna, a la, a la cara, que vemos, no a la cara oculta, hace poco, bueno, hace unos meses, China mandó una sonda allí, y ha empezado a enviar fotos, y algunas de esas fotos, son un poquito, controvertidas, porque parece que incluso, se ven ciudades, y también se habla, de mucha presencia, ovni, en esa cara oculta de la Luna, ¿qué nos tienes que contar, sobre la cara oculta de la Luna? Pedro. Pues mira, desde los viajes a Apolo, de los que tú mencionas, desde que, que se pisa, en 1969, la, 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 la Luna, pues evidentemente, hubo reportes, incluso de los mismos astronautas, de que estaban observando algo, hay una grabación muy famosa, en la cual, mencionan, que, que cambie de frecuencia, porque, porque no quieren que se escuche, al aire, en vivo esto, porque dicen, ya lo sabemos, ya sabemos que ellos están ahí, pero cambien de frecuencia, ustedes, no hagan caso a eso, ¿no? Mira, siempre se ha dicho, que la Luna, podría ser una base extraterrestre, yo creo que es, con más que nada, como una estación espacial, para ellos, desde donde nos observan, donde ellos pueden estar, a una distancia prudente, de la Tierra, y donde no causaría, causa ningún pánico, ¿por qué creemos esto, nosotros los ufólogos? Porque, ahora que se han implementado, estos equipos ópticos, de gran potencia, desde aquí, desde la Tierra, ya no solamente, los astrónomos, pueden grabar, observar, los planetas, sino que, los ciudadanos comunes, y corrientes, pueden comprar, estos equipos ópticos, y estar monitoreando, incluso, la Luna, y ellos, han podido captar, imágenes increíbles, estos sky watchers, que ahora se hacen llamar, y que están, no solamente están grabando, aquí, lo que está ocurriendo, aquí, en los cielos, del planeta, sino que, lo que está ocurriendo, fuera de la atmósfera terrestre, allá, incluso hasta la Luna, que pueden grabarla, incluso en el día, en la tarde, en la noche, que están monitoreándola, y hemos podido ver, grandes naves, o muchas naves, o muchos objetos, incluso, enjambios de objetos, porque así los hacemos llamar, muchas ocasiones, porque ya no son docenas, sino ya son cientos de objetos, que se graban en conjunto, los hemos podido ver a través de estos equipos ópticos de largo alcance, los cuales han visto, y se ha podido ver, cómo estos objetos van hacia la cara oculta de la luna, o sea, pareciera que detrás de esta, mantiene, una actividad constante, y lo hemos visto en estas grabaciones, yo tengo una grabación, que por cuestiones de derechos, no puedo mostrar, por ahí tuve, en algún momento dado alguna situación, una problemática, porque tengo una grabación, en la cual, con un equipo óptico de gran alcance, una persona pudo grabar, un objeto, no es un objeto, sino ya una, digamos, una estructura muy bien definida, sobre el polo norte, por así decirlo, de la luna, o sea, recientemente se dijo que incluso ya se descubrió agua en la luna, o sea, hay muchas anomalías, por así decirlo, que nos indicarían que efectivamente, este hecho de que, no se hable tanto de la cara oculta de la luna por parte, ni ninguna agencia espacial, pareciera que siempre nos han querido ocultar algo, y yo creo que sí, yo creo que siempre nos han querido estar ocultando, que efectivamente esta base ovni, o esta estación ovni, este, está siendo, como, como bien lo digo, ocupada por, por entidades alienígenas, y esto no de ahorita, desde hace muchísimos años, o sea, mira, sí, mira, de hecho, de los viajes a Apolo, también se recuperó, y se han recuperado, algunas imágenes, muy, muy interesantes, en donde vemos, una especie de seres, o de ser, flotando, flotando, sobre la superficie lunar, o sea, y ahí están las imágenes, y son imágenes de la NASA, incluso están publicadas en sus páginas, ¿no? O sea, es algo extraordinario lo que ha estado ocurriendo en la luna, desde mucho, mucho tiempo, y, bueno, por eso consideramos, creo, o creemos que los ufólogos, o los investigadores, creemos que efectivamente hay una presencia alienígena ahí, que es útil, que utilizan a la, a la luna, y la cara oculta de la luna, para mantener ahí, pues muchas de sus actividades. Pedro, el 23 de julio de 1985, el periódico de Son, en Inglaterra, publicó, que el Papa Juan XXIII, al que se le acreditaron, que hacía milagros, que tenía poderes, y así, pues, se afirmó que el Papa, tuvo un encuentro con un extraterrestre, hay mucha controversia sobre esto, sobre esto, pero yo te quiero hacer dos preguntas a este respecto. Primero, ¿qué opinas, de este supuesto contacto extraterrestre del Papa Juan XXIII? Y segundo, ¿hasta qué punto crees tú, que el Vaticano, tiene, igual que el Pentágono, más información, de la que queremos, sobre el fenómeno ovni? ¿Qué opinas? Pues mira, no creo que más que el Pentágono, pero ellos sí tenían información, de muchas personas, que tenían un encuentro con ángeles, y que, bueno, que lo que habíamos hablado hace un momento, ¿no? Que consideraban que eran ángeles, y en realidad estaban teniendo contactos con seres extraterrestres, lo que ocurrió con el Papa Juan XXIII, es que en los jardines del Vaticano, de repente, se encuentra con un ser extraterrestre, donde ve una gran luminosidad, y esto, lo más importante, Alberto, fue que fue presenciado por una persona, o sea, no solamente fue el relato de Juan XXIII, hubo testigos, o por lo menos un testigo, que observó, cómo el Papa estaba conversando con este... Creo que era su secretario, ¿no? Así es, era como un asistente, que presenció todo esto, cuando dicen que estuvieron platicando por algunos minutos, y que el Papa, después de esto, mencionó que eran muchos los hermanos que había en el universo, y que qué difícil era reconocerlos, porque precisamente lo que tú mencionas, esta confusión, o sea, el Papa también pensó que estaba teniendo una aparición mariana, como se les conoce, o una aparición, pues, de alguna entidad divina, y cuando en realidad, pues, se trataba de un ser extraterrestre, ¿no? Entonces, este, mira, yo creo que el Vaticano sí cuenta con información, también siempre ha sabido que entidades de otros lugares, o del espacio, nos han visitado, pero ellos también trataron de darle una interpretación a todos estos fenómenos, sin embargo, pues, también han concluido, por ahí, este, ha habido un demonólogo muy famoso, que en algún momento dado también afirmó que los extraterrestres eran reales, y que el Vaticano lo sabía, alguien que trabajó en el Vaticano, no recuerdo ahorita su nombre, pero a ver si a lo largo del programa lo puedo recordar, pero él salió a decir abiertamente, ahí están las grabaciones, ahí están sus testimonios, y el Pentágono, pues, tiene mucho más información, pues, incluso tienen las naves extraterrestres recuperadas, imagínate tú, si no tienen información, mucha de la tecnología actual, ha sido recuperada, bueno, ha sido extraída de las naves recuperadas, de Roswell, y de otras partes del mundo, dicho por, por este, por Cristo Fermelo, recientemente en el, en el Congreso de allá de Barcelona, en el UFO World Congress, en donde él menciona, que incluso mencionó, que esto pudiera haber sido un regalo de los extraterrestres, para la humanidad, o sea, no lo dice cualquier personaje, lo dice un personaje, que trabajó con Bill Clinton, con George Bush, en la seguridad nacional, o sea, en la inteligencia, en la inteligencia, de los Estados Unidos, o sea, no lo dice cualquier persona, entonces, algo debe de saber este hombre, que evidentemente, pues bueno, se atreve a decir estas cosas, ¿no? Entonces, lo ocurrido en los jardines del Vaticano, con el Papa Juan XXIII, creo que es absolutamente real, de hecho, esto ocurrió en 1961, y varios medios lo dieron a conocer, entre ellos, creo que un periódico de Los Ángeles, muy importante, el periódico de Zoom, entre otros, entre otros, entre otros, así es, y bueno, pues creo que recogieron el testimonio, tal cual, el Papa lo había vivido, y pues lo más importante, es que efectivamente, fue incluso, observado por este asistente, ¿no? O sea, hubo testigos de que este encuentro, sí se llevó a cabo, no fue un encuentro programado, él estaba paseando en los jardines, cuando de repente, este ser, este, bajó del cielo, y se le presentó, y empezaron a conversar muchas cosas, entonces, él mismo, confirma que no se trataba, de un ángel, sino de hermanos, que no podemos muchas veces reconocer. El famoso director de cine, Steven Spielberg, no hace mucho, ha hecho unas declaraciones, en un periódico famoso de ahí, de Estados Unidos, Spielberg ha dicho, así, ha afirmado, creo que es matemáticamente imposible, que seamos la única especie inteligente, en el cosmos, esto es totalmente imposible, ¿crees que las películas que se han hecho, como las que ha hecho Spielberg, E.T., encuentros en la tercera fase, y otras muchas, ¿crees, Pedro, que quizá, no sean tanto fantasía, y calle detrás, igual, hechos reales, en los que se han pasado los directores? ¿Qué opinas? Sí, por supuesto, de hecho, Steven Spielberg, pues, estuvo, estuvo como asesor, a nada más y nada menos, que al director, del libro azul, o sea, él, sale en la película, de encuentros cercanos, ¿no? El doctor Alan Hynek, aparece en la película, cuando estos seres bajan, y descienden de la nave, y él, incluso, con una pipa, sale ahí en la película, ¿no? O sea, fueron asesorados, por gente que conocía, del fenómeno ovni, o sea, sabemos que siempre, nos han preparado para esto, o Steven Spielberg, siempre ha creído, en la vida extraterrestre, de hecho, los científicos, Alberto, nunca han negado, la existencia de vida, e incluso vida inteligente, en el universo, lo que ellos niegan, porque esto se ha malinterpretado, mucho, no, es que los científicos, lo niegan, los científicos, no niegan, que exista vida, y vida incluso inteligente, en el universo, lo que ellos niegan, es que esta vida, nos esté visitando, ¿por qué lo niegan? Porque todavía no sabemos, cómo realizar un viaje, interestelar, cómo poder llegar, de una galaxia a otra, por las grandes distancias, que existen, o sea, estamos hablando, de miles de años luz, o sea, unas distancias enormes, hay gente que piensa, o a veces, el público piensa, si ya llegamos a la luna, ya vamos a colonizar Marte, sí, pero eso, no es nada comparado, a visitar otro sistema solar, y que este, realmente esté habitado, y que este, hoy sabemos, a través de los telescopios, tan potentes que existen, y que se han puesto a disposición, de los científicos, a nivel mundial, y incluso, las imágenes, las podemos conocer todos, pues que existen, exoplanetas, estos exoplanetas, son, es muy probable, que tengan vida, no sabemos, si vida inteligente, pero de que pueden, albergar vida, sí, sí tienen, todas las cualidades, y posibilidades, de albergar vida, porque son muy similares, a la tierra, que están a una distancia, prudente, del sol, en donde, pues obviamente, puede albergar esta vida, tienen atmósfera, o sea, es muy probable, entonces, quiere decir, que en estos exoplanetas, también una vida, se esté desarrollando, como en el planeta, en qué proceso estén, pues no lo sabemos, pueden estar en un proceso, como con los dinosaurios, en estos momentos, no lo sabemos, o puede haber civilizaciones, incluso, más viejas, que las nuestras, que incluso, ya pudieron avanzar, mucho más, o no se autodestruyeron, o este, o han logrado salir al espacio, y cruzarlo, o sea, hoy sabemos que, que existe, y sí, efectivamente, las palabras de Steven Spielberg, pues son reales, o sea, es muy complicado, que matemáticamente, no pudiera haber vida, claro que la hay, o sea, estamos hablando, de miles, de millones, recientemente, apareció, imágenes, de una pequeña parte, del universo, de Alberto, de, 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 tomada por este, gran telescopio, recientemente, este, puesto a disposición, el James Webb, el cual, tomó una pequeña parte, del espacio profundo, y tan solo, lo que él está tomando, es como un pequeño granito, de arena, en el universo, y ahí podemos ver, cientos y cientos, de, de galaxias, o sea, y estamos hablando, de un pequeño fragmento, solamente del universo, o sea, por supuesto, que lo que acaba de decir, Steven Spielberg, que matemáticamente, es imposible, que no exista vida inteligente, en el universo, es absolutamente real, he hecho, él ha hecho, como director, películas extraordinarias, yo me quedo, con encuentros cercanos, del tercer, de la tercera fase, yo me quedo con esa, no solamente, porque me tocó, en mi niñez, y que no tuve, la oportunidad, de verla en cine, sino posteriormente, pero, yo me quedo con esa, porque creo que cuenta, con todos los elementos, reales, de un contacto, de lo que ocurre, con un contacto, de lo que las personas, hemos hablado, visto y dicho, y hemos vivido, en carne propia, de un contacto, de, entonces, creo que, encuentros de la tercera fase, para mí, es algo, es una película real, fue asesorada por, vuelvo a repetir, por el doctor, Allen Hynek, que incluso aparece, en la película, entonces, claro que, que Steven Spielberg, sabe también, que el fenómeno, ovni es real, yo creo que, de algún momento, dado cuando hizo, esta película, el doctor Allen Hynek, le hizo saber, que, que había casos, porque él, pues obviamente, sí, dio, una explicación, a muchos de los casos, que le llegaron, o sea, sí hubo, que se trataban, de, de malas interpretaciones, pero él mismo, el doctor Allen Hynek, dijo, que había muchos casos, que no tenían una explicación, entonces, creo que, que esos casos, esos pequeños casos, pues evidentemente, pues se trataba de, de fenómenos, no explicables. Pedro, el escritor, periodista, investigador, JJ Benítez, español, que tú conoces, Caballo de Troya XII, su libro, Caballo de Troya XII, dijo, que Dios, es el gran extraterrestre, ¿qué quiso decir, JJ Benítez, con eso, de que Dios, es el gran extraterrestre? Mira, yo siento que, Dios o Jesucristo, sobre todo, Jesucristo, que yo creo, que se refiere, porque es de lo que, habla realmente, la vida de, de, de los últimos días, de la vida de, de Jesucristo, el nazareno, bueno, él, él, este, él al decir esto, yo, yo creo que, Jesucristo fue un, un ser, eh, iluminado, de alguna manera, pero no creo que haya sido un ser extraterrestre, no, yo no, no, no coincido con eso, eh, en los últimos tiempos, JJ Benítez, que lo estimo, lo quiero mucho, y, eh, ha hecho declaraciones muy fuertes, incluso, de que por ahí, un meteorito, va a acabar con el planeta Tierra, y todo esto, no sé por qué lo esté haciendo, no tiene ninguna necesidad, yo creo que él, tiene un lugar muy importante, ya dentro de la ufología, lo que ha logrado, y lo que hizo como periodista, eh, como investigador, eh, es tantas y tantas, tanta y tanta información, que nos dio, y nos, y nos regaló, eh, a, a, a todos estos años, todo este tiempo, pues no creo que haya necesidad, de, de, de decir este tipo de, de cosas, que finalmente no van a terminar, de generar, pues una polémica solamente, porque finalmente no hay forma de demostrarlo, y va a llegar el dos mil veintisiete, y no va a ocurrir lo que dice, entonces, si él, pues continúa aquí entre nosotros, que así lo espero yo, pues evidentemente, ¿cómo va a quedar él? O sea, ¿qué explicación nos va a dar de que, de que, de que esto no ocurrió, del meteorito, y otras otras cosas que ha dicho? Yo creo que no hay ninguna necesidad de decir esto, eh, yo creo que para mí, y la, y las veces que yo tuve la oportunidad de platicar con él, pues jamás mencionó de que, eh, de que Jesucristo pudiera ser un extraterrestre, creo que fue un iluminado, fue, fue algo divino lo que ocurrió ahí, tan es así que nosotros vivimos con el calendario de, de, de su nacimiento, o sea, toda la humanidad, eh, por más que se diga que no, pero nosotros nos regimos bajo eso, o sea, fue tan importante el hecho de su presencia, de su visita, eh, aquí en la tierra, que, 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 que bueno, lo recordamos, bueno, esta misma Semana Santa que está por ocurrir, pues es, es dedicada a, 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 a sus últimos días, entonces, pero de eso, a llevarlo al terreno extraterrestre, creo que ya rebasamos ciertos límites, no creo que tenga ninguna necesidad de hacerlo, JJ Benítez, no sé qué es lo que esté pasando con su vida, no que, yo sé que ha tenido muchos momentos difíciles en los últimos tiempos, pero en lo personal, creo que darle esta connotación a, a la vida de Jesucristo, o a este ser, pues no, no, no tiene ningún caso, creo que, que, no, es que no hay, sabes que, no me quiero extender Alberto, yo sé que, 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 que tampoco tenemos que aburrir al público, pero creo que no hay elementos como para decir que era un ser extraterrestre, o sea, tenía facultades, sí, de que, que pudiéramos hoy atribuírselas a los alienígenas, pero, pero, pero no más allá, no más allá, creo que esto fue un acto, una situación muy, muy diferente, no, no así con lo de, con el caso de su nacimiento, con la estrella de Belén, que sí pudo haber sido algún ovni en algún momento dado, que incluso él, también, este, habló de ello, y tiene un libro de, 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 de este, del ovni de Belén, pero, pero yo en lo personal considero que Jesucristo fue un ser iluminado, así como otros, otros, este, dioses o otras deidades que han estado aquí en la tierra, como, pues no sé, como otros que no quiero mencionar, pero, este, pero ya decir que era un ser extraterrestre, se me hace, una brutalidad, complicada, pero bueno, es Benítez y se le quiere mucho. La verdad que sí, yo los libros que más me han encantado, o más me han llenado, son los de JJ Benítez. Bueno, Pedro, sabes que me pasa lo mismo que me pasó la otra vez contigo, que podríamos seguir hablando y hablando y hablando, porque, bueno, tú eres un conocedor, del tema OVNI, y es que, como decimos siempre, es que es tan extenso este tema, que es que, podríamos estar una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, pero, hay que terminar. Entonces, Pedro, para terminar, me gustaría, si tú quieres, que nos puedas decir algo, revelar algo que quizás, no hayas dicho, y quizás sea hasta el momento, no lo sé, o como tú veas, tus últimas palabras, para esta entrevista. Pues, mira, yo creo que, lo único que yo le puedo decir al público, ya redondeando algunas cosas, es que no caigamos tampoco en el fanatismo, o sea, tenemos que ser muy prudentes, hoy en día se maneja mucha información, sabemos que mucha gente, está hambrienta por ver, por descubrir, por el contacto, por ver más evidencias del fenómeno OVNI, pero, en muchas ocasiones, podemos caer en el fanatismo, y creer en todo lo que se nos presente, o en toda la información que se nos diga, acaba de ocurrir recientemente, cuando se mencionó que, que el gobierno de los Estados Unidos, estaba derribando OVNIs, y entonces la gente, luego lo que dijo, es que están derribando naves, no a ver, vamos a ser prudentes, están diciendo OVNIs, objetos voladores no identificados, sabemos perfectamente, que la palabra OVNI, la hemos utilizado, para describir a veces, a naves extraterrestres, pero, por eso hemos tratado de decir, naves extraterrestres, cuando es su momento, porque, cuando se generó esta información, pues muchas personas dijeron, ah, es que están derribando naves, y al final, pues se dijo, que eran globos, al igual que el globo espía, que había causado tanto revuelo, una semana antes, o días antes, entonces, yo lo único que le pido al público, es que seamos prudentes, que no caigamos en el fanatismo, que esperemos a la información, que busquemos fuentes, como la tuya, como la mía, lo puedo decir, en las cuales, pues tratamos de analizar, un poquito más, profundizar, tratamos de buscar, las fuentes fidedignas, de este tema, para tratar de proporcionarle, al público, pues la mayor información, fidedigna, para que la pueda tener, no caer en cualquier cosa, que se les ponga, que se les dé, porque, pues bueno, evidentemente, esto crea confusión, y a veces, el descrédito, también del fenómeno, y no es lo que buscamos, nosotros buscamos, no el fanatismo, sino buscamos, darle una interpretación, coherente, racional, aunque muchas veces, sabemos que, no tampoco lo podemos ver, racionalmente, esto va más allá, del intelecto humano, el fenómeno ovni, sabemos, que el despertar, de la conciencia, nos ayuda mucho, para entender este fenómeno, sabemos que, que tenemos que, continuar investigando, tenemos que seguir, avanzando en esto, y pues solamente, yo lo único, que le puedo decir al público, como un mensaje, Alberto, aquí contigo, y que sé que te ve mucha gente, y que lo vamos a compartir, también en nuestras redes sociales, pues evidentemente, es que no caigamos, en el fanatismo, y que tratemos, de tener, sí, los ojos en el cielo, pero los pies, bien puestos en la tierra. Eso es, yo la conclusión, que saco, y el resumen, que dejo, es basado, en lo que dijo, Steven Spielberg, que matemáticamente, es imposible, que no haya, otro tipo de vidas, en los millones, y millones, y millones de galaxias, que hay, las que vemos, y las que no se pueden ver, como has dicho tú antes, entonces, yo me quedo con esa conclusión, es matemáticamente, imposible, que no haya, otro tipo de vidas, inteligentes, fuera de aquí, me quedo con eso. No, por supuesto, por supuesto, que las hay, y lo más importante, Alberto, aunque no se pueda, tener una explicación, de cómo llegan, lo importante, y yo sí se los puedo asegurar, es que, aquí están, están aquí en la tierra, si han venido, si somos, si somos visitados, por seres alienígenas, por entidades alienígenas, si somos visitados, y en cuanto al fenómeno, ovni extraterrestre, se refiere, es momento de creer. Esa es una frase, que además, yo voy a decir yo ahora, que la he cogido de ti, que la utiliza esto mucho, es momento de creer, pero con una lógica, es sin fanatismos, eso es. Por supuesto. Pedro, de verdad, que estoy encantado, que otra vez hayas estado, que me hayas dado, este regalo, porque esto es un regalo, tu tiempo, tu conocimiento, que me hayas dado esto, de verdad, Pedro, tú en México, yo en España, pero te he sentido muy cerca, y tengo que decir una cosa, que no he sabido, las personas que nos están viendo, no saben cosas, que ocurren, y es que se nos ha cortado, la comunicación, porque ahí en tu país, ha habido problemas con la luz, con el aire, pero así, aquí estamos, hemos ido adelante, porque queremos, que todo lo que, tú puedes aportar, Pedro, llegue a miles de personas, en todos los países, que nos escuchan. Un abrazo fuerte desde aquí, y mi enorme gratitud de nuevo, Pedro. Gracias, de verdad. Gracias. Gracias, gracias. Un saludo, hasta España, un abrazo, desde aquí, desde México. Un abrazo. Te damos la cordial bienvenida, al canal oficial, del maestro Alberto Lajas. El maestro Lajas, lleva más de 12 años, dando contenido de valor, relacionado con la espiritualidad, el coaching, y con entrevistas, ejercicios, y meditaciones, para mejorar tu vida. Te invito, a que te suscribas al canal, es gratis, y YouTube, te enviará un mensaje, cada vez que el maestro Lajas, suba un vídeo. Bendiciones, a todos y todas. ¡Gracias! ¡Gracias!